6 y 35 minutos de la tarde, vamos hacia la quebrada de Aguarruz, la lluvia no ha sido muy fuerte como ustedes pueden observar cae un poco de agua, acá en el tanque de acelerador, de hoy viernes 2 de febrero del 24 está normal como en el día que hicimos la nota, saludando a la ingeniería sanitaria Zolaño y Murillo-Baltán a estas horas de la tarde noche, cuando ya se acerca la noche si está pasando agua, se va levantando un poco pero ya mañana viene el operario, limpia la rejilla y el agua comienza a filtrar en medio de esta lluvia, de esta noche, de este inicio de noche de hoy 2 de febrero del 24, este es un informe especial de la quebrada de Aguarruz, su canal de aguas y el tanque de acelerador y obviamente el río Cañoralejo que por la oscuridad no se alcanza a ver al fondo un saludo, ahí se ve la silueta, un saludo para la ingeniería sanitaria Zolaño y Murillo-Baltán para el doctor Armando Palabaldana, para Valentina, para toda la familia Murillo-Palau hoy 2 de febrero del 24 así está el tanque de Senado y la quebrada de Aguarruz en medio de esta lluvia que no es tan fuerte acá en la ciudad de Cali pero precisamente en Sile que no es tan fuerte acá en la ciudad de Cali y la quebrada de Aguarruz